Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros le han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia.